¡Hola chicos! ¿Cómo están? Y bienvenidos a otro hermoso análisis. Y muchísimas gracias por estar y gastar su tiempo conmigo. Les quería agradecer personalmente a cada una de las hermosas personas que vienen a mi canal de Twitch. Jaja, promociona Twitch. Para ver cómo se hacen estos videos en vivo. Si me querés seguir abajo en la descripción tenés todas mis redes sociales, mi Instagram, mi Twitch y toda la boludez donde vos me quieras seguir y preguntarme cosas. Siempre que me quieras preguntar una cosa, háblame por Instagram y cuando pueda te voy a contestar. Porque bueno, somos felices, felices de la vida. Muchas gracias. De nuevo, les reitero, si quieren suscribirse al canal de YouTube o poner la campanita para no perderse ningún video, ya sabés, entre tu culo y mis videos. Tenemos un video muy especial, muy bonito, muy preparado que hizo un viewer para nosotros que ya les adelanto, se van a cagar de risas. Pero sin más preámbulos y sin más demora como a lo que nos compete y a lo que le gusta a tu hermano, vamos a analizar este nuevo peintino que se llama Shinsen, el guachín. ¿Qué viene? Desde la Season 4 en bronce. Bronce, gold, silver, gold. Como que saltando y bajando y subiendo entre las ligas y ahora atascado de nuevo en silver. Con ya casi, si no me falla la matemática, 600 partidas en silver 3. Con un 47% de porcentaje de victoria. Entonces, para las personas que están en el caso de Shinsen en este momento y que están estancados zarpadamente en una liga, lo que yo les puedo recomendar es prueben jugar lo que sea fuerte, lo que sea meta y lo que más les convenga y les sea cómodo. Y sobre todo no es el qué, es el cómo. Eso es lo importante. El cómo es mucho más importante que el qué. Hay mucha gente que puede decir, ay, jaja, mirá, 67 games en silver, pero tienen mil games en diamante 4 y no salen de ahí. Es lo mismo, papi, ¿eh? Es lo mismo, estás estancado. Obviamente, no jugás contra la misma gente, pero jugás con la misma cantidad de retrasados, porque solo que hubies así, solo que hubies una amalgama de idiotas. Pero, lo ideal, mis queridos suscriptores, no les quiero decir de aboncitos porque van a decir que les digo de aboncitos, pero lo ideal sería mis bombics, no, no, eso no es muy putazo, bueno, no sé. Mis guachines, ahí está, a ver los guachines, ustedes son los guachines. Ahí está, loco, te listo, dale masa, guachín. Para que no se enfrasquen en este tipo de cosas y puedan superarse y puedan mejorar siempre, easy peasy, tu viaje en bici, está bueno seguir todos los consejos que yo les voy a dar más nivel de micro, mecánica, que eso se mejora a la larga o a la corta, sino de macro. Eso es lo importante. Y no estamos hablando del banco ni del supermercado, sino de qué mierda estoy hablando. Estoy hablando de todo lo que tenés que hacer en la partida como midliner para hacer la diferencia. También está bueno, otro consejo que te doy Shinsen, primero, no te quedas de FK los primeros segundos de la partida, tenés que salir sí o sí, no importa si tu vieja te mandó a comprar pan, si te vas a poner a jugar ranke, te pones a jugar ranke. Y ya está. Y a la bocha, y a la bosta. Y a la bocha. A la bosta. Después, lo que les quería decir es que se dediquen a jugar una sola línea y una pool de dos o tres personajes máximo. ¿Por qué? El mismo Río te lo dice, si todo el tiempo, mirá, mirá lo que era el OPGG de él, no sé si prestaste atención a lo que es su OPGG. ¿Qué le pasa? Rengar, Mordekaiser, Draven, Kasadin, Jinx, Kassix, Lucian, y ahora me mandó una partida con Silas, y acá jugó a Kali. Ese es el problema de él. El problema es que se concentra tanto y el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, si no podés concentrarte en una sola cosa, en una sola línea, en un solo estilo de juego, vos no tenés la versatilidad para poder transformarte en un jugador Kasadin, a un jugador Mordekaiser, a un jugador de Rengar. No hay chance. Entonces, lo mejor, dedicate a una cosa y en esa cosa empezá a mejorar. Y listo. Fácil, ¿me entendés? Mejor pajero en mano que miles de putos volando. Fácil, muy importante. A ver con qué reuna saliste. ¿Te olvidaste una poción, Jinsen? Déjame decirte eso, no sé si te estás guardando el oro para invitarla a comer a tu novia en el cine. Saliste con Conqueror, que no es inviable, se puede, desde las nuevas builds de Silas, sobre todo también lo he visto en la jungla, buildearse esto. También es viable Electrobutar o Astershock. Pero, bueno, Buffy. Pero, de todas formas, en Midlane no se lo lleva tanto como en la jungla, inclusive. Pero, bueno, importante salir con las dos pociones. Hubiera sido mejor salir con la poción de corrupción. Ese tipo de cosas, ¿sabés qué me marca? El hecho de que te hayas comprado una sola es que estás distraído. Que no te das cuenta de lo que está pasando alrededor tuyo y en tu propia persona. Y, sobre todo, eso implica que probablemente esta partida la termines perdiendo por negligencia propia. Entonces, si querés, te puedo recomendar Midlaners fáciles o campeones fáciles para que aprendas a jugar Midlane y para que dejes de renegar. Sobre todo, ¿sabés qué te recomiendo mucho cómo aprendí yo? Porque a mí nadie me enseñó. Yo tuve que solito ponerme a prender. Viene ahí trayendo con los básicos nomás. Ya está, ya está. Suficiente, suficiente. No hace falta, no hace falta que sigas. Listo, basta. Así como hay que saber apretar el acelerador y que se va a apretar el freno. Bueno, sobre todo lo que yo recomiendo... ¿Qué hace el Warwick? What the fuck. Sobre todo lo que yo recomiendo es, primero, yo aprendí viendo partidas de gente que juega mejor que yo. Acá deberías estar poteando. ¿Ya poteaste? No, no poteaste. Fuiste, perdiste un montón de experiencia. Te fuiste al loma del orto. No entiendo por qué. Ahora está a nivel 2. ¿Tenés la E? Bueno, está lejos ya. Ya la podrías intentar soñar nomás. Él le siente a cover. Buena Q. El escudito mágico. Hermoso. Le recabió a la putita de mierda. Es anti-AP básicamente ahora, Silas. No entiendo por qué volvés tan atrás. ¿Qué pasa, boludo? ¿Te están mandando mensajes de WhatsApp y tenés que ir para atrás para ver que no te maten? Cuando estás jugando la partida, estás jugando la partida. Si la gorda Mariela quiere que le conteste el WhatsApp, mandala a Locote. ¿Estás jugando o estás jugando? Corto la bocha. Es ranked, es ranked. Hasta el final. No sé qué estás haciendo. Estás dando vueltas, tratando de buscarle a la LeBlanc. Espera la segunda E, espera la segunda E. Pudiste, por ejemplo, baitear a la LeBlanc acercándote acá y tirando la E para acá. Cuando él vuelva a la W directamente la enganchas. Estás perdiendo muchísimo farm y muchísima experiencia dando vueltas con esto. Si la LeBlanc es un idiota, vos no. Ay, 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 what the fuck. ¿Qué mierda estoy viendo? ¿Por qué bajó el Nasus? ¿Y por qué congela un Shen? ¿Qué estoy viendo? What the fuck. Perdiste fácil 30 segundos dando vuelta y entregaste un level y medio más o menos. Perdiste mana también pegándole a eso. El Lee Sin puede solito, está grandecito. Puede hacerlo solo. Si piqué a Lee Sin en Silver y no sale nunca, problema de él, no problema tool. Como te digo, brother. Tenés que realmente, primero, lo que yo hice fue, a ver, a Pro Player, sobre todo, me concentré, voy a poner pausa. Me concentré en la fase de líneas de nivel 1 a 6. Siempre me concentré y pensé, ¿qué tengo que hacer? A nivel 1 hago esto. A nivel 2 hago esto. A nivel 3 hago esto. A nivel 4 hago esto. A nivel 5 hago esto. A nivel 6 hago esto. Siempre, siempre. Y pensá, estoy enfrentando a una ley blanca. ¿Cómo le puedo ganar? Tiene su E, mejor dicho, su E que me engancha y me deja quieto. Su W que se escapa. Siempre tenés que pensar todo ese tipo de cosas. Normalmente se hace más fácil o lo haces en automático, directamente, sin pensarla tanto. Simplemente cuando ya tenés más experiencia. Pero evidentemente venís jugando hace muchas seasons y experiencia tenés. La experiencia es solamente otro nombre que le damos a nuestros errores. Pero cuando aprendemos de nuestros errores, si no sabés o no aprendés, no te molestás o intentás aprender de tus errores. Buen flash ahí zafando. Ahí te mataba. ¿Pero por qué el Ignite al clon? Te tildeaste, brother. No pasa nada. Calma. Lo más importante es mantener la calma. Mantener la calma. Mantener la calma. ¿Te equivocaste o te equivocaste? Ya está. Mantener la calma. Estás con 9 crips en 4 minutos. De nuevo, Jensen. Si vos te tenés ganas de jugar a este champ, que yo no lo recomiendo para midlane, pero si vos te tenés ganas de jugar a este champ, lo que te ultra, ultra, ultra recomiendo es que primero vayas y mires Silas, Midlane, Corea, Challenger. Te va a salir alguien que sabe jugar muy bien el personaje y que entiende muy bien cómo jugar el jueguito. Y empezá a copiarles. Yo hice así y empecé a subir. En mi primer season toqué diamante. La primer season que jugué, gracias a eso. Porque me obsesioné sobre cómo jugar mejor. Entonces, si jugás desde el season 4, de la misma season que yo empecé a jugar posta, y yo llegué más lejos que vos, no es que signifique que yo sea mejor jugador que vos, sino simplemente que a mí, yo me obsesioné con subir. Me obsesioné con mejorar. Y estuve aprendiendo. Y estudié. Y cerré el orto. Y le cerré el orto a muchos petes. Sobre todo cuando me decían, no, es porque yo soy platino 1 y vos sos platino 2, entonces soy mejor que vos. Somos todos petes, quédese tranqui. Y hay todos los que dicen, no, es bueno porque mirá a Silver y yo soy oro. No, no, quédate tranqui, sos igual de petes. No cambia nada. No, no, no cambia. Todos petes. El día que este servidor entienda que somos todos chotos, vamos a mejorar. Posta, ¿eh? Que empecemos a ser humildes, que empecemos a entender todo lo que hacemos mal, que empecemos a ver a la gente que sí hace las cosas bien y a imitarlos. Ahí vamos a mejorar. Y ahí vamos a subir. Y sobre todo vos, Jensen, vas a dejar de renegar en esta liga de mierda y vas a empezar a subir a ligas donde sí te mereces estar. Porque mínimo deberías haber llegado ya a platino. En el estado actual del juego tenés la posibilidad de hacerlos. Sobre todo si jugás jungla o si jugás midlane. Sobre todo. Porque tenés un impacto en la partida monstruoso. El tema es que si vos no haces nada con eso, si no sabés tradear, si no sabés farmear, o si ni siquiera te concentrás o te molestás en intentar ver a pro players, o intentar ver a gente high elo jugar, o tratar de imitarlos, o entender su razonamiento. Porque ellos juegan con un razonamiento simplemente de, acá puyeo. Por ejemplo, mirá, te doy un ejemplo. La Leblanc, perdón, se me puso, se me salió la pausa. La Leblanc está en nivel 6. Acá vos tenés tu nivel 6 en esta wave. Estás romeando, ¿a dónde vas a ir? A buscar el Shen, que está todo puyeado. Y acá no hay control de visión de nada. Entonces no sabés si está el Nasus. Estás nivel 5. No tenés chance de matarlo del pelotudo este. Y quemaste el Ignite contra el clon. De hecho, acá estás perdiendo el triple. E inclusive estás maxiando una Q, una W, y después capaz que le pones una E. Dedícate a maxiar una sola habilidad. Entonces son muchas, 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 muchas cosas, más allá del campeón en sí. Son malos hábitos que te impiden subir, que vos no te das cuenta, hasta que es demasiado tarde y perdiste la partida. Y capaz que salís 10, 10, 5, ponle 10, 5, 18, y perdiste. Dijiste, oh, son todos unos petes, yo no hago nada. Yo cuando pierdo, yo entiendo que puede haber influencia de que un compañero haga mal las cosas, pero normalmente siempre me concentro en mí mismo. Me concentro en lo que yo hago mal, y en lo que el otro hace mal me chupa un huevo, porque el otro no te va a hacer subir de liga. El único que es dueño de tu destino sos vos, Jinssen, ¿entendés? Vos sos el capitán de tu alma y el maestro de tu destino. Y si vos no le pones las riendas al mismo, y perdés tiempo, tirás un deep word sin propósito, querés romear, no entiendo. Hacés cosas sin propósito. Todo el tiempo tenés que pensar, ¿y ahora qué hago? Bien, tengo esto, puedo hacer esto, bien, lo ejecuto, pero dudar, dar vueltas, pensar, ay, no sé, no puedo. Tenés ventaja sobre la Leblanc, la Leblanc es un bot directamente, no entiende nada, chabón. La cagaza trompada. Mirá, la cagaza trompada. Ignite Q, no. Bueno. Vos ya desde la S4, Jinssen, ya deberías haber tocado platino mínimamente, pero evidentemente no te lo tomaste muy en serio. Si te lo hubieras tomado en serio, te la tomaste toda chingón, güencha. Si te lo hubieras tomado en serio, ya habrías tocado mínimo platino. Mínimo. Después de tantas seasons jugando, cinco seasons jugando, venimos jugando la cantidad, la misma cantidad de tiempo yo y vos. ¿Entendés, brother? Llegaste con otra cuenta para la season anterior, y en esta estabas estancado en silver, brother. Dale. Eso sí, la verdad, te tiene que molestar, Jinssen. Porque si llegaste platino con otra cuenta, todo piola. Pero si en este estás estancado, anda a jugar la otra cuenta y lo contes. Porque yo acá no veo un platino. Veo a alguien que está probando personajes, que duda todo el tiempo, que no sabe qué está haciendo, que no tiene un norte, que no sigue un plan. Mirá lo que se está armando LeBlanc, por el amor de Dios, hermano. Le tenés que partir la cabeza. Y estar en esta liga de mierda estancado, porque silver es una liga de mierda. Lo quieras entender o no, es una liga de mierda. Está lleno de nenitos pelotudazos, que lo único que hacen es quejarse, irse FK, troll, jeje, well played, y al minuto cinco se van. Porque la mamá lo mandó a tomar la leche chocolatada. Porque es una liga de mierda. Es así de sencillo. Y vos tenés que salir de la mierda. Tenés que salir del barro y decir, acá viene Rambo, papá. La E, baiteada, de nuevo. La E hacia la W, enganchado. Ya le deberías haber puesto el Ignite, así identificabas quién era la verdadera LeBlanc. Bien. No me desperdiciaste ninguna habilidad más. Nada. No gastaste el flash. No gastaste más. El Ignite antes. Claro que tiene la marca de la R también, sí. El clon no la tiene. O vi mal yo. Bien, time middle back. Bárbaro. Son errores boludos realmente. Y te reitero, esto te pasa, Jensen, de estar estancados porque no tenés un norte, no tenés un objetivo, no tenés una línea main. Siento que jugás cuatro líneas distintas con cuatro campeones diferentes a cada uno. Y todos los jugás mal. A mí me preguntan, ¿por qué jugás todo el tiempo a Vladimir? Porque soy un choto y no tengo ganas de aprender uno nuevo. Y sé que puedo carrer con ese personaje. Eso es lo mismo que te tiene que pasar a vos, pero en una menor medida. Es decir, vos jugás con tal campeón, tal campeón y tal campeón. En tal línea. Y listo. Tenés un pull champ manejado de bien, de bien, bien, bien aceitadito un campeón y otros dos de refuerzo por las dudas. Y ya está. Porque el que mucha abarca, poco aprieta. Se te va a perder un canon. No sé qué te pasa, boludo. Te están distrayendo, boludo. Te están mandando mensaje de WhatsApp. Te están rompiendo la bola. Tu vieja te está gritando que vaya a tender la ropa. Pasa, eh. Tenés que jugar en horario donde no pase eso. Dime la alegrancia de FK. Al mil por ciento tenés que estar jugando Rankets. Ultra concentrado. Pausa. Guarda acá para no comerte de ganchitos. Como ya vimos que Warwick te recabía la última vez. Tenés presión sobre Midlane. Podés sacar placas. Podés tratar de generar un Slow Push para poder pushar acá. Y si la querés más fácil y te la digo en criollo, reventá la mayor cantidad de placas posibles y trata de derivar toda tu fuerza acá abajo. Ya lo goté. A minuto 10 ya deberías tener Protobel. Antes de minuto 10 deberías tener Protobel. Si querés saber un Power Spike de Silas, ese es el Power Spike. Saber cuánto te sale el Protobel. Por ejemplo, ¿alguien me puede decir cuánto sale el Protobel después de comprar el Hextech Revolver? Hextech Revolver sale 1050 de oro. ¿Cuánto sale el Protobel después de comprar el Hextech Revolver? ¿Sabe alguien? Dígame el número acá en el chat. 1450. Exactamente, Rizzo. 1450. Ese es el oro restante. Si vos sabés esos números, vos sabés timear tu vaqueo acorde al oro que tengas y acorde al ítem que puedas comprar y acorde a ese vaqueo y a ese ítem que vos compras, vos sabés cuándo podés pegar. Si solamente tenés Hextech Revolver son 1450 de oro. Son cosas boludas. ¿Me entendés? Es importante saber ese tipo de cosas porque si no las sabés vos no te las enseña nadie, vieja. Río te tira el juego y vos aprendés solo. Así era antes. Y nos comíamos la pija de nuestra vida. de blanca FK en bondade no pueden forzar nada. La Lux te viene a defender. Quemás toda la manada del pedo solamente para puxar rápido. En vez de estar tranqui con la Q puxar con la pasiva y después quemar la manada en rivales no en minions. Acá podrías limpiar este ward, hacer un reset y comprar el proto. Lo estás viendo el Warwick lo estás viendo la Lux overextend bárbaro te estás dando cuenta que te vienen a buscar tiraste mal el flash te pingueó el Shen todo al revés. Pero no significa que sea para siempre eso. Presencia de mapa mapa awareness entender que si te están viniendo a buscar pasa le pasa a todo el mundo. ¿Y sabés qué es lo que me gusta de Jinsen? Que Jinsen no me manda una partida en la que le va bien. Porque muchos hacen eso. Me mandan partidas que les va re bien y dicen oh mirá que bien que juego. No. Le pudiste haber robado la ulti al Warwick también. No lo hiciste. No ultiaste a nadie. Decí que el support se muere por lo menos. Acá no sé si sobrevivís. No deberías. Dale la gracia al Warwick. ¿Por qué le pegás al dragón? Bueno. Y se reconectó la ley blanca. Ay, 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 ay. Y ahora cuando tenés esto en cooldown podés optar también por jugar más asesinos y sacar lente revelador para controlar la visión de enemiga. Me quedé sin palabras, boludo. Ese es el resultado de jugar un campeón que no sabes utilizar en Ranker. No, no un campeón. Veinte campeones diferentes con veinte play styles diferentes. Con solamente ver tu APGG me di cuenta de eso. Una ensalada de fruta tenés en APGG. Dedicate un play style. ¿Te gusta el amado de control? ¿Te gusta los asesinos? ¿Te gusta los brusers? Dedicate a un play style. A un champ que a vos te guste posta y practicalo bien. Hasta que entiendas todo arriba abajo los enfrentamientos. Mira guías. Mira pro player jugarlo. Por ejemplo, si te parás enfrente del canon con el proto enfrente al quema ropa y no pasás de largo con el proto lo calculás bien más o menos a esta distancia proto se come todo el daño el canon. Este guard no te va a salvar de Warwick te aviso. Y acá hay un pink al pedo a lo sumo si tenés ganas de protegerte y no sabes dónde está el Warwick porque el Warwick está muerto empecemos por ahí tíralo acá o acá o acá abajo pero eso ahí ya es tarde el Warwick ya vino 20 veces y ya te mató 20 veces eso es una mala costumbre también malos hábitos son malos hábitos malos hábitos bueno por lo menos te rescataste están haciendo el heraldo lo estás cubriendo no está mal podrías ir al lugar también pero no hace falta acá si la haces bien proto doble dash E Q lo castigás bastante no tenés ignite aún gastó su W esa es una buena ventana de tiempo para meterte lastima que la desperdiciaste justo cuando estaba volviendo su W le podrías haber tirado la E le hubieras obligado a quemar la R una pena como que realmente le tenés miedo a la Eblanc siendo que tenés un escudito contra P bastante copadito pero bueno porque no conocés la fuerza de tu propio campeón ¿y cómo hago para conocer la fuerza de mi propio campeón? anda y juega normal jugate 30 partidas normal hasta que lo tengas aceitadísimo al campeón que te enfrentes contra una variedad de hemagólicos diferentes contra todos los enfrentamientos posibles sea Silas sea Fizz sea Zed lo que vos quieras jugar que te enfrentes contra todo lo que venga y ahí bajo menos vas a empezar a aprender lo básico de los matchups sobre todo una persona como vos que hace 5 años juega el juego ya deberías tener un conocimiento mínimo de la midlane si es que sos midlaner porque realmente no me termina de convencer de que que sos no me termina de convencer si sos midlaner si sos toplaner si sos jungla jugás todo ese es el tema ya robás la guerra en Nasu y ahora lo lindo de Silas es el tema factor sorpresa que buena coordinación con el Yen what the fuck lo lindo de Silas es el factor sorpresa es caer por tri esperar a que pushe el Yen caer por tri gankear al Nasus y a lo acote ultiaste antes comés agro salí del agro de la torre ulté al Yen hacia vos ok quemaste la R al pedo de Nasus totalmente necesario bueno tienen un buen push a ver si lo pueden sustentar el Yen está vaqueando bueno vaquea al Yen este heraldo está todo muerto vos no tenés maná acá te tenés que ir acá te tenés que ir date cuenta que te tenés que ir estás perdiendo el tiempo no tenés maná no tenés maná no te avise no te avise y vos no me escuchaste no 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 yo te avise no tenés maná el push ya fue cancelado ya se le hizo daño a la torre nos vamos dejalo que el Yen se muera solo por idiota hasta que te importa vos lo importante es que vos no te mueras no sigas las malas decisiones de tus compañeros ese es el pensamiento crítico que yo les quiero enseñar que empiecen a discernir y a entender ¿está bien esto? el Nico me cagaría pedos por acompañar al Yen acá en un push donde no tenemos minions se nos murió el heraldo no tengo maná capaz que me estoy yendo un poquito de mambo ¿no? bien ahí guachín con la E siempre preguntaste eso me cagaría pedos el Nico por hacer esta pelotudez porque vos te das cuenta que es una pelotudez la de R el Warwick ¿no? bien nice gracias a todos los que me dijeron salud la merca mira la versatilidad de Silas que asco de champ chico me cagaría chico o y o me cagaría que asco de champ Procurá robarle la ulti cuando tenga la W usada, no las cadenas etéreas, de nada te sirven. La W, la Eblanc, el Dash, la movilidad de Asila se beneficia mucho de poder estar en todos lados todo el tiempo, por ejemplo de robarle la ulti a una Ari, en este caso a la Eblanc cuando tenga la W o si no a la, o el pelotudo de este de Warwick, sería lo ideal. Bien, Warcito por lo menos, está cubriendo un lado, nadie está defendiendo esto, no entiendo por qué, pero bueno, bien aprovechado. Muchos errores idiotas que realmente no se te castigaron en esta partida, Jensen. Perdiste muchísimo tiempo en early, overextend, flecha de Ashe, bien, es decir que no tiene no tiene ulti a Ashe. Acá si la Eblanc se planta, si hace la loquita se caga muriendo, eh. Una lástima, no apuntaste a donde estaba la Eblanc y volvió. Siempre asumí que la Eblanc va a volver a su posición original de la W, entonces la enganchabas y la reventabas, por lo menos se murió con el ignite. Pero es como que te desesperás y tirás la cadena para cualquier lado. Con este personaje lo más imperativo es mantener la calma. Y es un champ que realmente no es parapetes, es un champ muy complicado, me pueden decir lo que quieran de que es fácil, no es fácil. Y encima Riot no para de cambiarlo, de tocarlo, de tocarle la E, de tocarme los huevos cada vez que lo tocan, es insoportable. No sabe si está fuerte, si no está fuerte, me vuelven loco los Riot. De nuevo, el propósito. ¿Por qué estás haciendo esto? La R, hubieras escapado, pero bueno, no importa. Si hubieras tirado la R de Warwick al aire, mientras la cadena se estaba canalizando, o creo que si la cadena se está canalizando no podés. True Sight... Si, no, si se está canalizando sí podés. Pero si está totalmente canalizada y explota, no podés. Lo que estaba por decir es que jugás sin propósito, jugás al boleo, jugás a lo que salga, jugás al quilombo, jugás a tratar de agarrar a alguien, no tenés noción de si hay alguien o no aparte de esa persona que estás tratando de matar. Tengo posibilidad de matarlo, tengo potencial de asesinato, la Leblanc se puede escapar, capaz que me enganche el Warwick. ¿Puedo entregar un objetivo importante a partir de mi negligencia? ¿Puedo entregar el dragón? ¿Puedo entregar el varón? ¿Puedo entregar una torre, un inhibidor? ¿Puedo entregar la partida? Esa es la culpa de que no me di cuenta, me recedé, me desubiqué, empecé a perseguir como un pelotudo y dije, oh shit, la cagué duro. Esas son las cosas que te tenés que preguntar. Todo esto mientras estás jugando. Porque nadie va a venir a decirte que vos lo que estás haciendo está bien o está mal. En la partida, salvo, bueno, obviamente los mobólicos sabrélo todo. No yo, porque claro, yo soy piola y yo sé que no lo sé todo, pero intento ayudar. Pero hablo en la partida de esos pelotudos que te dicen, oh, te me diente mal. Oh, estás haciendo esto mal. Oh, ¿qué haces ahí? Se da re culo, dejame jugar tranquilo, la concha de tu re puta madre. Estoy aprendiendo. El locote. No está mal. Tampoco estaría mal un soldier de tercer ítem porque te están dando huasca. Si no querés perder el tema de farm y no te querés arriesgar de venir a farmear solo en midlane, a pesar de que ya no hay torre y esto no lo vas a tirar, lo ideal sería que vayas top o que vayas bot y que tu equipo vaya a la línea consecuente. Que expletes un ratito. De última, que vengas y puyes hasta acá si tenés miedo de que te hagan pija. Por ejemplo, ves que tu equipo está puyendo acá, no hay necesidad de que vos estés acá. Nadie va a cubrir esto porque vos no vas a poder tirar eso solo. Esto es lo que yo hablo, la transición. Enganchar a alguien como la Ashe, pelotudaza, dando vuelta por acá y tratando de llegar por el camino más rápido acá y la reventas la cabeza. Vamos a ver si haces eso. Te viola Ashe. No es tan pelotuda. Pero de todas formas el push continúa. No. Cuando agarrás a campeones rivales en la transición de defender de una torre desde el split hacia la torre donde se está siendo asediada por el resto de tus compañeros. Sobre todo si es squishy como Luke, Ashe o LeBlanc, te podés reventar. El tema también cuando uno se quiere ir y los otros te persiguen y te persiguen y te persiguen. Hay veces que simplemente sale mal la retirada y las termina cambiando el Chori a todos. Gracias a Dios te pudiste escapar. Y el Lee Sin se salió una suya. Yo ya no entiendo nada, chaval. La cancelación de animación de Suku cuando pega la cadena, no lo voy a hacerlo. Bueno vieja, es lo que estoy explicando. El tipo no va a saber todo de todo con todo porque juega 20 personajes diferentes todos los días. Lo que yo quiero es que se concentren dos o tres en una zona en línea y ya está. Y que aprenda bien a jugar eso. Che, ¿se bubeó esto? ¿No? Sí, se bubeó duro. Lo de cancelación de animación, lo de micro game. Todo eso se aprende. Pero hasta que no entendés que te tenés que enfocar en un solo lugar, no sirve nada. O sea, querés saber qué estás haciendo o estás tratando de apagar el sol con un balde de agua. No hay chance. No se puede. Estás todo disperso. Como las patas de tu hermana de noche. Así. Dispersas. No hace falta que me flash. El Nasus sigue splitteando Buen combo de Lissing Esto es Nashor, eh Ya esto es Nashor Ignoren el Nasus y hagan Nashor ¿Por qué no hacen Nashor? Acá te deberías haber dicho vos Vamos Nashor Oportunidad de expedición Qué pena Ese era Nashor Si Nasus quiere tirar una torre Que la tire Y de paso que me tire la goma Yo le voy a tirar el Nexo directamente Por haber regalado Nashor Y haber regalado todo Pero bueno Lamentable realmente Y siempre dejate un espacio Para comprar Wars Rojos Mucho más importante que un Doran Ring de mierda Esto no te va a ganar la partida Un War Rojo sí O sea el problema de mucha gente Se concentran Tunelean tanto con las kills Tunelean tanto con objetivos tontos Que no se dan cuenta Que esta poronga Es la cosa El gusanito este Es la cosa que te hace ganar la partida Literalmente Vos sacás este buff Este buff de mierda Y vos Rompes todo Todo rompes Es imposible O casi imposible Que se recuperen De un push de Nashor Con una ventaja Tan grande Como la que da el buff ese Tuneliar significa Es mirar solamente Como lo que tienen Los caballos a los costados Solamente mirar así No ves alrededor Ves solamente Lo que está ahí Enfrente a tú Y ese es el problema De mucha gente Que no se dan cuenta Lo del Nashor Recién era Era fácil la cal Y como yo sé Porque se murió el jungla Se murió el top Se murió el mid Se murieron todos Boludo Que va a venir una Haya A robarte el Nashor Con una W Me imagino que no ¿No? Bueno Te engancharon Hicieron Chase CC Te atraparon Nomás Te atrapamos Un poco En pares ¿Y ahora? La paraste de pecho ¿Y ahora? R el Warwick Para atrás Bárbaro Un poquito rescatado Ahí Y el Nashor Está AFK Está AFK Farming En top La paran de pecho Tira la curación Tarde Esto es Silver Papá Esto es Silver Esto es Silver Sonja el siguiente item No estaría mal No estaría mal Tener la posibilidad De sobrevivir Cuando te comes Todo el puto CC Del universo No ¿Qué vas a comprar? ¿Panshee? ¿Vas a comprar? Bueno Ok Ok Esto Transición Jungla Engachar gente Mal parada Eso Eso es lo que tendría Que concentrar Que extraña build De la Ashe ¿No? Se olvidó el Trinity Parece Nice ¿Y ahora? ¿Y ahora? Bien Te ultima a vos La Ashe Pasó por el lado tuyo La R No más Si querés que no te pase De nuevo Lo del Sonjas Mira esto Te voy a dar Un truquito De Nico del Bomba Que ustedes ya conocen Y se los digo Con las dudas Para que ustedes Lo apliquen Activó el Sonjas Apenas escuchás El sonidito De la activación Del Sonjas Contás hasta 4 Haces 1 2 3 4 ¿Viste como justo Dije cuá? Salió la Blanca O sea que te lleves La kill justo vos De nuevo Matan a todos Nasus Tepea top La Blanca Los está pelotudeando Vos por suerte La pudiste matar No se resuelven a ser Nashor Elisin pujeando mid Un quilombo bárbaro Este sirve Decime que con el Nashor Ahora cierran el game Por favor Pueden ir top Pueden ir bot Abren esas torres Y directamente Fuerzan el mid Del inhibidor Y después Fuerzan todos Los inhibidores Esta es la forma Más fácil De ganar Sin complicarse la vida Y a pesar De todo Fijate A pesar de todas Las malas decisiones A pesar del overextend A pesar de que Obviamente también La Leblanc Se quedó FK Y no te castigaron Un carajo Vas 12-4 Pero no por mérito tuyo Por negligencia rival Porque si realmente El equipo rival Fuese un poquito más alto Si acá estuviésemos En platino Acá te estarían Rompiendo el culo Hermano Y no te lo digo De mala onda Es así Porque la gente Deja de ser Tan pelotudaza O no No quiero ser ofensivo Pero si Hay algunos Pelotudazos Bárbaro No importa La liga que sea Pero Son más inteligentes Toman decisiones Más rápido Son más vivos No van a buscar Un inhibidor Cuando pueden hacer Nashor O que no estén Solos Nadie te castiga Voy a hablar El Warwick What the fuck A ese me refiero Con pelotudazos La E La E a la A La E a la A Bueno No importa Y bueno Desorden Quilombo Por lo menos Se cayó una torre Al menos Jen se muere Se recupera El equipo azul A pesar de que Ustedes tenían La partida El volante Y el conductor Pero bueno Evidentemente no Un último item Raba Te vas a sacar De último item Yo hubiera preferido Más sonjas Que banshees De último item Y también Un consejo Te podés comprar A la poción El elizir Como le dicen Mis viewers El elizir azul Pausa Dos acá Uno acá Y uno acá Y no estás vos Solo Brian Yonatan Yessica Y Alfred Te van a caer Todos los negros De la villa Boludo Te van a hacer pija Te van a hacer pija Sos el rubiecito Andando con las Nike Ahí Con el iPhone En medio del barrio Vení La re-engage Se muere La LeBlanc Porque la LeBlanc No era el problema Resuelve la amenaza Del Warwick Ahora tenés que concentrarte La Ashe Te pusiste Ignite Está a full vida Gracias a Dios El Gen Te hizo follow up La segunda cadena No conecta Te hizo Creep block El minion Despedo.com La Lux No el Lasus La Lux Le da escudos al Lasus Te pone a vos Te concentrás en el Lasus Te pones quema ropa Contra el Lasus Por favor Por favor La Lux La Lux Es el problema ahí No el Lasus Pero bueno Decime Decime Por el amor de Dios Que la cierren acá Decime Que la cierren acá Decime No No la pueden cerrar Fuck Man Sale LeBlanc Y sale Warwick Elicina Haciendo los cruz No Usted dejaría la partida Yo estoy farmeando Por aquí Me estoy comiendo Un sándwich De mortadela Mmm Que rico Creo que los golems Son apetitosos Oh Míranos Estamos farmeando El cangrejín Se muerde todo Mi equipo Pero no me importa Tengo que farmear Eso me dijo El Nico del Boom Ay Dios mío Que chico culo Al menos tiré Tira una torre Tira una torre Ah si Tira una torre Nivel 18 Lleva culo Minuto ¿Por qué las partidas ¿Sabes? No No ¿Por qué no? Es una pregunta retórica Yo sé por qué Se estiran muchísimo Las partidas En lo vuelo Llegan hasta los 40 minutos Increíble Boludo ¿No te cansa Estar 40 minutos Renegando Para ganar una partida De mierda En silver? A mí A mí me volvería loco Por eso te decía Que Sonja hubiera sido mejor La Leblanc ya se recuperó Y ahora empezó a pegar Y tiraron en el game Oh my god ¿Les abren un inni? ¿Les abren un inni Y sale Nashua? Ah no Uff Menos mal ¿no? Si el tema es que no se va a encerrarlo Y es tan sencillo Como ver que pasa en el mapa Mirá Está por salir el Nashua Cuestión de apretar Tab Y veo el relojito de ese amarillo A este río Te la hace fácil Boludo Te muestra que está por salir el Nashua Nexo abierto ¿Qué hacemos? ¿Vamos mid como retrasados? No Tomamos control de esto A lo sumo lo forzamos Si bien en peleamos Si no lo hacemos Y si no Vamos directamente Top Vamos bot Abrimos los otros inni Eventualmente un Nashua más Y si no podemos matarlos a todos Forzando el mid Forzamos con los objetivos Y ya está Sencillo No me digas que le dropean Acá en el Nashua porque me muero Decime Batman Zappy Que me muero Full build ya Ahora pegás que da calambre Claro si sobrevivís ¿No? Se enganchan al Lee Sin Vos estás lejos del Quilombo Se muere Lee Sin A ver en quién te concentrás Le robás la ultia de Lux Se está perdiendo mucho tiempo ¿Eh? Buen DPS Y nada más La R de Lux Y ahí quedó Le voy a mostrar cuál fue el problema Mirá Están todos recagándose trompadas acá Inicio el Shen El Lee Sin ya está muerto ¿Y vos qué haces? ¿Cuál es tu objetivo acá? Robaste la R de Lux Una buena R Esta es la backline Esto es lo que a vos te tiene que interesar Todos aquellos que tienen La barra de vida chiquitita Eso es lo que a vos te tiene que interesar Te tiene que hacer agua a la cola Por matar a esos pelotudos ¿Cómo se hace? Flanqueando Pegás la vuelta Calés acá con una E Reventás estos dos Y después agarrás a la Eblank Mínimo te tenés que llevar dos por TF ¿Vos qué haces? Te mandás el quilombo Le pegás a Warwick Dejas que toda esta chusma de mierda Ponga daño gratis El Shen ya sufrió suficiente Y va a caer Y ahora vos también Pasa No murió nadie Del equipo azul No murió nadie Porque ese no cuenta como él Y no pueden hacer el nayo ¿Qué estoy viendo? Por Dios ¿La rescata el Jin? Decime que la rescata Oh no Oh no Oh Y bueno Madre de Dios Chinga what Y así es como se tira Una partida al caño ¿Qué vendiste? ¿Vendiste el Banshee? Sí, vendiste el Banshee ¿Y qué vas a comprar? Volvés con el Banshee Bueno No te alcanzó el oro ¿Querías comprar un Sonjas? ¿Te diste cuenta que te arrepentiste? Tampoco tenés Boyz ¿Qué si? Delante pega gratis Ni la estás viendo Supresión de Warwick Supresión a Warwick De nuevo Volvés a gastar todo el combo En un personaje Que no tiene sentido pegarle Y te la dieron cuenta Se terminó Yo creo que Si acá perdés Te debe haber dolido muchísimo Porque sabías que tenías Todas las de ganar Tenías todas las de ganar Se quedó FK La leyblanc El Nasus no estuvo en una pelea Hicieron el Nayor Pero pelearon en mida estúpidamente Vos tuviste en mid Acá abajo Estúpidamente al pedo Porque este inhibidor estaba caído Podrían directamente Haber ido bot Y forzar todo junto No lo hicieron Todo tiene que ver con todo Y esta es la consecuencia De tus actos No importa lo que hicieron O no hicieron los demás Lo que me importa a Jinssen Es que vos aprendas Sobre esta partida Y sobre esta derrota Yo creo que vas a aprender Mucho más de lo que te imaginaste Alguna vez que vas a aprender Si te gustó El video Y el stream 47 minutos de video Entre tu culo y mis videos Como siempre Dale me gusta Compartilo Bienvenido a Boom Y nuevamente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!